Y ya sabe, arroba Imagen TV-Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. ¡Levantón en minutos! Un hombre fuerte fue secuestrado dentro de un bar en Aguascalientes. Todo quedó en video, se lo voy a mostrar. Activistas toman edificios de derechos humanos en Guerrero en apoyo a sus compañeras de la Ciudad de México. Sí, se llegó a la meta de la rifa del avión, asegura Andrés Manuel. Mañana sabremos quién es el ganador. Nuevas historias llegan a Netflix. Le tengo un adelanto. Bueno, yo le recuerdo, mis redes sociales, usted y yo estamos conectados a través de Yuriria Sierra, las dos con R, ya sabe, tanto en Instagram como en Twitter, Yuriria Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben, yo por acá los voy leyendo. Un asesinato y un secuestro quedaron registrados en video. Ocurrieron ambos en Aguascalientes. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre fue privado ilegalmente de su libertad en Aguascalientes por sujetos armados la madrugada del jueves. En la grabación se puede observar como tres sujetos descienden de un automóvil para ingresar al bar La Tejuinera, ubicado en la avenida Aguascalientes y la calle Cardenal. Entran al lugar y salen con el hombre para subirlo a un automóvil y escapar. Otra cámara de seguridad del interior del bar capta el momento en que uno de los sujetos ingresa al lugar, saca un arma de fuego y se dirige a la mesa en donde está su objetivo. Acompañado según se logró conocer de un empleado del lugar, el cual se tira al piso al tiempo que obligan a que la víctima haga lo mismo. Otro de los sujetos ingresa para levantar a la víctima al cual se lo llevan, mientras el tercer cómplice que cuida la puerta regresa para dirigirse hacia el acompañante, al cual le dispara en la cabeza para después escapar. De acuerdo a las primeras investigaciones, el empleado del lugar fue identificado como Ramiro Jiménez, de 40 años de edad, quien perdió la vida al instante en el lugar. Él no tenía nada que ver. La verdad era muy buena persona, muy amable, muy buena gente, no se metía con nadie. La persona levantada fue identificada como Humberto Martínez, de 35 años de edad, y contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud, confirmó la Fiscalía General del Estado. Durante la madrugada del viernes, circuló un video en el que aparece el hombre que fue objeto de levantón, el cual es obligado a delatar que trabaja para un grupo de la delincuencia organizada y presuntamente con quienes opera. El mismo viernes, por la madrugada, fue localizado sin vida. Para Imagen, Carla Méndez. Y quien también fue localizado es el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Se encuentra en Israel, informó Andrés Manuel López Obrador. Tomás Zeta está involucrado en el caso Ayotzinapa. Es señalado por modificar pruebas en la desaparición de los 43 y por torturar a detenidos. El presidente declaró que ya se avisó al gobierno israelí para que el exfuncionario que cuenta con una orden de aprehensión sea detenido y aclaró que no debe considerarse como perseguido político. Y aquí en la Ciudad de México, esto ocurrió a las afueras de la Oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los cortes de carne hallados tras la toma de las oficinas fueron repartidos junto con despensas a personas de escasos recursos. El colectivo Ni Una Menos mantiene la vendimia de productos para recaudar fondos y continuar con la entrega de productos a quienes lleguen al lugar. Las mujeres convocan a realizar el Antigrita en las oficinas de la CNDH este lunes. La cita es a las 5 de la tarde. Y en el Estado de México pedirán la comparecencia del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el fiscal del Estado en el Congreso mexiquense. Esto tras el violento desalojo de las instalaciones en Ecatepec. Aquí le mostré las imágenes. La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Karina Alabastida, aseguró que estas protestas son resultado del alto índice de impunidad que prevalece en los casos de violencia contra mujeres. Y ante los hechos en Ecatepec, sororidad desde Guerrero. Feministas tomaron las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. La toma inició a las 7 de la mañana. Activistas tapizaron la fachada de la sede de la capital con cartulinas exigiendo justicia. Lo mismo ocurrió en las oficinas de Acapulco. La protesta duró cerca de tres horas. Los colectivos denunciaron irregularidades del Servicio Médico Forense y exigieron esclarecer las desapariciones de miles de mujeres. Las mujeres no podemos y no estamos dispuestas a seguir callándonos. Exigiremos nuestros derechos. Y si las instituciones que están encargadas de garantizarnos no sirven, nosotras las tomaremos. Hoy las mujeres de México y Guerrero están en resistencia. Y en Palacio Nacional, López Obrador se reúne con familiares de mineros fallecidos en pasta de conchos. Se prevé que en el encuentro los deudos respondan a la propuesta hecha por el gobierno federal para otorgarles el pago de indemnización por 3 millones 700 mil pesos por familia y la edificación de un memorial en el lugar del rescate de los 63 cuerpos que se quedaron atrapados tras el accidente en 2006. La reunión empezó al mediodía y esa puerta cerrada. Y agresiones contra periodistas aumentaron 45% en lo que va de este año. De acuerdo con la organización Artículo 19, han ocurrido 609, una cada 11 horas. Tan solo de enero a junio se reportaron 406 casos en comparación de los 280 en el mismo periodo de 2019. En lo que va del sexenio, además, son 15 los periodistas asesinados. Los estados con más agresiones son la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. Y ahora voy contigo a ir amortado a darle una vuelta al mundo. ¡Gracias, Juri! ¿Cómo están? Excelente tarde, buen inicio de semana. Ya lo estaban viendo en su pantalla otra vez. Ya fue despedido uno de los agentes que usó excesiva fuerza para detener a este hombre. Todo esto ocurrió en Georgia, en Estados Unidos. En este nuevo episodio de abuso policial, Roderick Walker, de 26 años, fue sometido frente a su familia por traer rota una luz trasera de su auto. Todo eso por traer rota solamente la luz del auto. Donald Trump no habló de esta agresión, pero sí del ataque a dos policías en Los Ángeles este fin de semana. Los agentes, un hombre y una mujer, estaban estacionados cuando un sujeto se acercó y sin motivo algún aparente, les disparó por la ventanilla. Ambos se encuentran estables afortunadamente. También Donald Trump dijo que el sospechoso enfrentará pena de muerte y resaltó su lema, ley y orden. Estas declaraciones las hizo Donald Trump en un mitin, esto en Nevada, este domingo. Y por este evento fue criticado. Vean por qué. Ahí lo está viendo. No usó cubrebocas ni guardó sana distancia, a pesar de estar en un lugar cerrado. Incluso, sin importar que Estados Unidos, es el país con más muertes por la COVID-19. Por cierto, casi 195 mil personas. Se alabó a sí mismo por ser un buen manejo de la emergencia sanitaria. Eso fue lo que dijo. No es la única crítica contra Donald Trump. También causó polémica su decisión de revocar visas a miles de chinos por motivos de seguridad nacional. Asegura que es para frenar el espionaje proveniente de aquel país. Así, estas acciones, estas palabras por demás polémicas de Donald Trump. Y otra emergencia en Estados Unidos. Vean nada más el impacto de los incendios en Oregon. Vecindarios completos fueron devastados por el fuego. Las llamas destruyeron todo a su paso en un millón de hectáreas. Un millón de hectáreas. 500 mil personas fueron desalojadas por este fuego en este estado y en California. Ya suman 35 las personas que desafortunadamente han perdido la vida hasta este momento. Y bueno, desafortunadamente, no solamente en Estados Unidos. Vea, incendios en Brasil consumen el 15% de la región natural llamada Pantanal. Lugar que alberga, por cierto, aproximadamente 1,200 especies, incluidas 36 que están en peligro de extinción. Del otro lado del mundo, allá en Galicia. España, otro incendio ha consumido más de 7,500 hectáreas. Al momento, las autoridades reportan 11 incendios activos. Esperan que las lluvias pronosticadas para este lunes, pues sí, ayuden a mitigar las llamas. Esperemos, esperemos que así sea. Y no solo hay combates contra el fuego. Lea conmigo estos mensajes, por favor. Cuando jugamos, no dejamos a nadie fuera. Si veo a alguien triste en clase, le pregunto qué le pasa. Si se burlan de un compañero, no me río. Son parte de una campaña contra el bullying en escuelas de Argentina. Ante el regreso a clases en España, usuarios piden que se replique en ese país, pues según la UNESCO, uno de cada tres alumnos en el mundo sufre acoso escolar. Es una muy, muy buena alternativa. Y vean, atención, atención por favor. La OMS alerta que la pandemia puede empeorar en Europa. El organismo advierte un posible aumento de mortalidad en octubre y noviembre. Esto un día después de que se registrara un récord de contagios diarios en el mundo. Casi 308 mil nuevos casos en tan solo 24 horas. Al momento, por cierto, hay que repasarlo. Esto suman 29 millones, 114 mil contagios en el planeta. Y desafortunadamente, también más de 925 mil muertes, desafortunadamente, en nuestro planeta. Yuri, amigos, hasta aquí la información internacional. Yuri, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Bonito inicio de semana. Gracias, Ira Murtado. Gracias, Yuri. ¿Usted cree que hay vida en Venus? Bueno, pues esta incógnita está muy cerca de ser respondida. Posibles indicios de vida en ese planeta fueron hallados por astrónomos de Estados Unidos y Reino Unido. Los investigadores descubrieron fosfina, un gas que se genera por la degradación de la materia orgánica. Aunque este hallazgo todavía es preliminar, sus autores aseguran que podría revelar la existencia de vida microbiana. No se entusiasme con que nos van a venir a salvar. Yo ya me había entusiasmado cuando vi el titular en el periódico, pero no. Nada más serían vidas de microbios en este planeta, el más cercano a la Tierra. Pero qué maravilla, ¿no? Pensar que se pueda generar, así sea, vida microbiana en otro planeta. Para los que dicen, ay, no, los extraterrestres no existen, hombre, usted cree que probabilísticamente, matemáticamente, siendo del tamaño que es el universo, no hay vida en otro planeta. Ay, por favor, cuánta soberbia. En otros temas, Andrés Manuel López Obrador podría solicitar consulta para enjuiciar a expresidentes. Esta mañana afirmó que ya tiene preparado un escrito para presentarlo este martes en caso de que los ciudadanos no logren recolectar las firmas requeridas. Mañana vence el plazo para recolectar el millón seiscientas mil firmas que se requieren al momento. Al momento van solamente ochocientas mil. Si no se llega al número de firmas, porque falta muy poco, yo tengo ya preparado un escrito. Bueno, el borrador de un escrito. Y mañana tomo la decisión de hacerlo. Si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas. Y sobre la rifa, López Obrador informó que se cumplió, que sí se cumplió con la meta de cachitos vendidos. El director de la Lotería Nacional precisó que se han vendido cuatro millones ciento setenta y nueve mil cachitos, lo que equivale al sesenta y nueve por ciento del total. Y que en caso de resultar premiado un boleto no vendido, el premio se le entregará completo al Insabi. El presidente agregó que todo está listo para la rifa, la rifa no rifa, que será mañana a las cuatro de la tarde. Todo lo que se está obteniendo por la venta de los boletos es para comprar equipos de salud, equipos para hospitales. Una vez que se haga la rifa, la semana próxima, vamos a presentar un informe del dinero obtenido. Se va a conocer la licitación de la compra de los equipos médicos. Y donde se agotaron los boletos para la rifa fue en la Cámara de Diputados. Seis diputados de Morena compraron los cien cachitos de lotería a la venta. Entre ellos Mario Delgado, Dolores Padierna, Rocío Barrera. El coordinador de los diputados del partido aseguró que no se obligó a nadie a comprar los boletos. El módulo fue instalado este lunes. Y bueno, rumbo a la elección intermedia. Leonel Luna Estrada llamó a la conformación de un frente amplio. El exlegislador del Verde precisó que buscará que ciudadanos, organizaciones y partidos políticos integren un bloque para proponer acciones en beneficio de todos. Dijo que la invitación es para toda la gente que no esté conforme con el rumbo que tomó la Ciudad de México y quiera participar en su mejoría. Sobresalen obras de infraestructura de Laida Sanzores en Álvaro Obregón. De acuerdo con el Inegi, la alcaldesa ha incrementado la inversión pública en beneficio de los ciudadanos y para impulsar la economía tras las afectaciones de la pandemia. En total suma 6 millones de pesos en proyectos como saneamiento de baches, alumbrado público y rescate de colonias de alta y media marginación. Y bueno, ahora voy contigo, Rodrigo Pacheco, para que me cuentes cómo van los dineros. Querida Yuri, buen inicio de semana para ti y todos los que nos ven. Y comienza de buenas el dólar o la cotización del dólar 21.08, el interbancario, quiere decir que las ventanillas de los bancos 21.38, una precisión pues casi de 3% va bien el tipo de cambio. También te cuento que el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que en agosto se crearon 92.390 puestos de trabajo formales con un mayor crecimiento en Tabasco y Baja California, mientras que en Quintana Roo se registró una caída atroz, 24% cayó y Baja California 9.9% ambos a tasa anual. El sector que más ganó fue servicios sociales y comunales y el eléctrico. Los que más perdieron fueron servicios para empresas y el sector de la construcción que le tomó la crisis sobre la crisis. Hoy el presidente adelantó los datos de crecimiento de empleo en septiembre y estos son... Y así vamos en septiembre. Vamos con 49.463. Todavía no llegamos a la mitad del mes. Bueno, han perdido en los primeros ocho meses del año 833 mil, entonces todavía hay un largo camino por recorrer. Por otro lado, el presidente de la Conferencia de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, José Manuel López, estimó que este año las ventas por las fiestas patrias se desplomarán 50% como consecuencia obvio del COVID, pues la gente no está necesariamente saliendo ni comprando tantas banderitas. Al que sí le va bien es América Móvil, que es la compañía de telefonía celular más grande del país y de América Latina, que pertenece a Carlos Slim, anunció que vendió su operación de telefonía en Estados Unidos por 6.250 millones de dólares. La compañía de nombre Trackfront Wireless tiene 21 millones de suscriptores en Estados Unidos y será comprada por Verizon. Por otro lado, Microsoft anunció que no será la dueña de la popular red social TikTok en Estados Unidos, por lo que ha quedado Oracle como el único comprador. Ya anunció Oracle que va a ser el socio de proveeduría de tecnología para TikTok y es que se encuentra en una cuenta regresiva TikTok porque Trump firmó una orden ejecutiva para prohibir a esta popular aplicación, sobre todo en los de menos de 22, diría, 25, 22, 20. El hecho es que si no la compra nadie o solventa, digamos, la preocupación de Trump en términos de seguridad, pues la va a prohibir. Así que parece que sí se va a salvar, pero no está sencillo, mi querida Yuri. Ahí está. Pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Yuri. Y aunque la pandemia nos confinó, muchos mexicanos se refugiaron en TikTok. Esta red social es la que más ha crecido durante la emergencia sanitaria. Un estudio de la UNAM precisó que la mayoría de sus usuarios son jóvenes entre 21 y 30 años, aunque adultos entre 51 y 60 también le han entrado con todo a la difusión de estos pequeños videos. Detalla que seis de cada diez tiktokeros cuentan con una licenciatura. Aquí le he presentado algunos personajes que se han vuelto absolutamente virales gracias a esta red. Cuénteme usted quiénes son sus favoritos. ¿Y qué nos espera con los cielos y los termómetros mexicanos el día de hoy? Adri Treviño, hoy contigo. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes. Hay que preparar los paraguas, ya que nos espera una semana lluviosa en gran parte del territorio nacional. En estos momentos tenemos al frente frío número tres de la temporada, ingresando por la porción norte y noreste. La onda tropical número 35 cruzando la porción sur. Y un disturbio tropical que estará favoreciendo también precipitaciones sobre el Golfo de México. Tiene bajo potencial de evolucionar a un ciclón tropical, sin embargo, sí está favoreciendo inestabilidad atmosférica. Sobre el Golfo de México también tenemos un huracán categoría 1, se llama Sally, y se espera que evolucione un huracán categoría 2. En el transcurso del día de mañana estará pasando muy cerca de Luisiana y posteriormente estará impactando Mississippi durante la noche de este martes o madrugada de miércoles. Además, sobre el Pacífico tenemos a esta tormenta tropical, su nombre es Karina, y ya no representa peligro para nuestro país, continuará alejándose. Pero las lluvias que se esperan para el transcurso de las próximas horas, en donde serán las más significativas hacia parte del noreste. Además, no se descarta la presencia de granizadas y fuertes rachas de viento sobre las costas de Tamaulipas y algunos puntos del estado de Veracruz. También lluvias muy importantes hacia algunos puntos del oriente, sur y sureste. Se extienden hacia el occidente y algunos puntos del noroeste y norte. Específicamente, ¿cómo estarán las temperaturas en las próximas horas? Para Hermosillo esperamos un cielo despejado con máxima de 40 grados, Mexicali 42, Ensenada 29 igualmente para Tijuana, La Paz, Culiacán, Zacatecas, Durango, Chihuahua con probabilidad de tormentas, igualmente Saltillo, Monterrey, San Luis, Potosí, Tampico y en Reynosa, en donde esperamos una temperatura máxima de 30 grados. Hacia la porción media también con precipitaciones, Pachuca con 19 grados, Ciudad de México 23, Tlaxcala 24, Puebla con 25 igualmente para Cuernavaca, Toluca 21 grados, Morelia con 26, Guadalajara 28 con cielo parcialmente nublado, lluvias a partir de mañana. En Colima se ha probabilidad de precipitaciones el día de hoy con una máxima de 31 grados. Hacia el oriente, sur y sureste también con precipitaciones, en Jalapa, en Acapulco, en Oaxaca, en Veracruz, Tuxla Gutiérrez con una máxima de 28 grados, Villahermosa con 32, Campeche y Cancún con 31 y para Medellín esperamos una temperatura máxima de 34 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Yuri. Regresamos contigo con más información. Gracias, Adri. Voy a la pausa, pero al regresar, pese a contagios, no se define la vida, no se detiene, perdón, imagínese. Están como un corte en tobogán, ahí en la fiesta en Acapulco, ahorita le cuento. Nunca le tuvo miedo al éxito, aquí estamos todos los perros de las praderas, sus compañeros, para decirle buen viaje, jefa, que Dios te bendiga. Tú sí ya llegaste al cielo, jefa, venga, pues, venga, la jefa ya está hasta arriba, tomó el tubo más alto y llegó a la cima del éxito, jefa. Pues así es como despiden a la jefa en Barras Praderas, allá en Naucalpan. José Luis Espinosa murió este fin de semana por COVID-19. Su cuerpo fue cremado en un panteón de la colonia Hacienda, ex Hacienda Rancho Las Ánimas. Familiares contemplan un homenaje privado con sus cenizas en las Barras Praderas, el lugar creado por la jefa para ayudar a las personas de bajos recursos a ejercitarse y rehabilitarse del uso de drogas, así como en el auxilio, le digo yo, de ex adictos en rehabilitación. Pues descanse en paz la jefa. Adelanta Claudia Sheinbaum, primera parte del informe de su segundo año de gobierno. Esta mañana ha hablado de las acciones contra la pandemia desde el mes de marzo hasta la fecha. Destacó que la capital del país siempre ha tenido capacidad hospitalaria y se ha apoyado a los pacientes con programas económicos y médicos, además de alimentarios. Reportó que a la fecha se han realizado casi 339 mil pruebas y se ha trabajado en coordinación permanente con el gobierno federal. Agradeció de manera especial a la ciudadanía por su disposición a acatar todas las medidas sanitarias. La segunda parte de su informe será este 17 de septiembre. Hicimos el llamado desde el gobierno de México, desde el gobierno de la ciudad a permanecer en casa para evitar la cadena de contagios, dado que es una ciudad en donde la mitad de su población vive al día. Muchos no pudieron hacerlo. Aún así logramos que no subiera el número de hospitalizaciones hacia un nivel que no fuera controlable, pero la reducción ha sido lenta. Y denuncia el PAN ante Fiscalía General de la República a Andrés Manuel López Obrador, Hugo López-Gatell y al secretario de Salud, Jorge Alcocer. Los acusa de mal manejo de la pandemia y sabotaje. Raimundo Bolaños, coordinador general jurídico del PAN, señaló que el presidente ha orientado recursos públicos a obras como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía en lugar de destinarlos al combate de COVID. Y Guerrero regresa a semáforo naranja tras 15 días de haber permanecido en color amarillo. Este aumento de contagios pone en riesgo la apertura de bares. Trabajadores y dueños aseguran seguir medidas sanitarias. Sin embargo, algunos clientes descuidan el uso de cubrebocas, la sana distancia y esas medidas que son elementales. Será hasta el 21 de septiembre cuando las autoridades anuncien nuevas medidas. Mientras tanto, México ya supera las 70 mil defunciones y rebasa los 668 mil casos de coronavirus aquí en nuestro país. Por su parte, la OMS pidió no saludar con el codo ni chocar los puños durante la pandemia. En Twitter, el director del organismo alertó que no es seguro porque no permite guardar la sana distancia, lo que representa un factor de riesgo. Tedros Adhanom ya había hecho esta misma recomendación el 7 de marzo. Dijo que él prefería poner la mano en el corazón de lejitos para saludar así a las personas. Si todavía no se atreve a ir al cine tras la reapertura, no es el único. Y ante ello, vea esto, por favor. Esta butaca fue diseñada en Reino Unido para dar seguridad ante un posible contagio de COVID-19. Entre cada función se esteriliza automáticamente con luz ultravioleta. También desinfecta objetos personales y su tapicería está fabricada con hilos de cobre antibacterianos. ¿Le gusta? Bueno, el único pero es que su precio todavía no ha sido definido. Tampoco si impactará o no en el costo de las entradas. Oiga, y si no se le antoja todavía ir al cine, ¿qué tal un tico-vid o un taco-vid? Tiene bistec y tiene chorizo. O una cuarentorta, así se llama. Tiene los mismos ingredientes. Este es el menú de un negocio en León, Guanajuato. El dueño de esta taquería era maestro de baile, pero ante la emergencia sanitaria tuvo que cambiar de giro. La pandemia, la cuarentorta, el brote, la que es sanitizante, el cubrebocas. En fin, todo esto allá en el taco-vid. Pues creatividad, ¿no? Creatividad en estos tiempos. ¿Qué nos van a tener de primera mano, Mitch? Yuri se mantojo ir al taco-vid. La verdad, no te lo puedo negar, aquí ya se nos hizo agua la boca. Pero bueno, en información de los espectáculos más adelante, en punto a las 3 de la tarde, de primera mano hablaremos en vivo con Rafael Ortiz. ¿Quién es él? Pues es el hermano del fallecido Javier Ortiz, a una semana de su sensible fallecimiento. Tiene mucho que decirnos. Además, el ex de Laura Bozo, Cristian Suárez, acudió a los tribunales. ¿Pero qué ocurrió? Todos los detalles a las 3 de la tarde. Pues aquí nos quedamos para verlos. Gracias, Mitch. Esta careta le hace honor a su precio. Cuesta más de 20 mil pesos, imagínense. Es fabricada por la firma Louis Vuitton. Sale a la venta el próximo 30 de octubre. El protector facial lleva el famoso monograma de la marca francesa en los bordes y en el elástico que se sujeta a la cabeza. Estará unido con tachuelas doradas con el logotipo LB. Seguramente, seguramente el licenciado Valeria no va a sacar su copia. Vamos a la pausa, pero al regresar, ¿qué prepara Netflix para los próximos meses? Netflix prepara muchísimas sorpresas y lo mejor, con talento mexicano. Platiqué con Francisco Ramos, VP de producciones originales Netflix Latinoamérica. Él me adelantó las historias que van a estar por llegar a la plataforma. Por supuesto, uno de sus consentidos, consentidazos durante esta pandemia se llama Netflix. Y ahora, justamente, esta plataforma reitera su compromiso con las historias y el talento mexicano. Y por ello, por supuesto, apuesta por más contenido nacional. Yo saludo aquí a Francisco Ramos, el VP de producciones originales Netflix, para que nos cuente de todas las sorpresas que todavía nos tienen. Gracias por la invitación, Yuri, a tu programa. Estamos encantados de estar con ustedes. Oye, y cuéntanos un poquito de lo que van a presentar en estos días, porque justo hoy se está haciendo el anuncio. Y la verdad es que el menú está de rechupete, ¿no? Claro, estamos muy contentos porque hay un poco de todo. Hay una comedia de Diego Luna, hay un melodramón que se llama La Venganza de las Juanas, hay una comedia familiar creada por Carolina Rivera que se llama Guerra de Vecinos, hay una serie de acción trepidante que se llama Dale Gas, y hay películas como Fondeados, y hay un documental maravilloso que se llama Red Privada acerca de Manuel Buendía. Son los nuevos proyectos que empezaremos a producir en las próximas semanas. Concretamente, la serie de Diego Luna, todo va a estar bien, ya está en marcha. Oye, pues platícame un poquito de cada una de ellas. Todo va a estar bien, la de Diego Luna. ¿Él actúa o cómo va? ¿De qué se trata? ...en los nuevos órdenes familiares, y con un punto de vista como el de Diego, muy lleno de mirada muy contemporánea, y estamos muy contentos. Contemporánea y crítica, pero divertida también, tengo entendido. Ahí va a estar Flavio Medina, ¿no?, que además ha sido todo un descubrimiento. Flavio es un actorazo, y hemos tenido la oportunidad de que estén varias cosas de Netflix, como Diablero, como La Casa de las Flores, y también está Lucía Uribe, que estuvo de protagonista de Desenfrenadas, y tiene un equipazo, Diego, de guionistas, y hombres y mujeres ambos, y detrás de la cámara tiene, pues, a su socio, a su charolastra, coproduciendo con él, y aquí está Terrazas, y Augusto Mendoza, y Isaac Lee. Su charolastra Gael García, por supuesto. Por supuesto. Oye, pero además hay más comedia, ¿no?, en lo que anuncia el día de hoy Netflix, que va a tener para nosotros, que además, híjole, uno lo agradece muchísimo, porque en estas depresiones que nos dan de repente con el coronavirus, la verdad es que los motivos para reír, si no los encontramos afuera, los vamos a encontrar, por ejemplo, en la Guerra de Vecinos. Guerra de Vecinos es un proyecto con el que estamos muy contentos, porque es el nuevo proyecto de Carolina Rivera, Carolina Rivera, gran guionista mexicana, que también ha triunfado en Estados Unidos, con series como Jane the Virgin. ¡Oh! ¡Wow! Dad just put Darcy's vagina on Instagram. Y Guerra de Vecinos es la Guerra de Vecinos, y en este caso de dos mujeres completamente distintas, que vienen de mundos absolutamente distintos, que aparentemente no tienen nada en común, pero que van a ir descubriendo que tienen muchas más cosas en común, pero con mucho sentido del humor, con mucha comedia, pero también como todo lo que hace Carolina, con mucho corazón. Ahí van a estar mi queridísima Vanessa Bauche y Ana Lajevska, ¿no? Vanessa y Ana, acompañados de muchas otras personas, actores y actrices maravillosos. Oye, aplaudo muchísimo que haya presencia, muchas de mujeres en estas nuevas producciones. Está también, nos presentas hoy, Francisco, esta de Las Juanas, ¿no?, que va a ser una producción con mi queridísimo Billy Robsar, que lo hacen siempre maravilloso, y van a traer esta nueva serie con ustedes. Claro, como sabes, Lemon es un compañero de viaje muy querido para nosotros, después de Control Z y de Monarca, y esta es la nueva serie que hacemos con ellos, se llama La Venganza de Las Juanas, y es la historia de cinco mujeres que vienen de lugares completamente distintos y van a descubrir que posiblemente, o muy seguramente, son hijas del mismo hombre que engañó a sus madres y van a tener que buscar y vengar y me encanta empoderar a las mujeres para que pongan en orden. Hablando justamente de mujeres empoderadas, yo me quedé picadísima, y ya que lo mencionas, me quedé picadísima con Monarca. ¿Cuándo va a estar lista la próxima temporada? Mi queridísima, además, Salma Hayek, digo, ella no está cuadro, pero ella produce. La verdad es que la historia también nos habla de una mujer o varias mujeres muy empoderadas, ¿no? Claro, y en la segunda temporada viene otra gran actriz, además de Irene, que es Fernanda Castillo, a la rival, a ser la gran rival, la gran némesis de la familia Carranza, y quedó muy bien la segunda temporada y la lanzaremos antes de finalizar el año. Ya no sabemos exactamente cuándo, pero antes de finalizar el año. Otra de las producciones que va a lanzar Netflix en estos días, la de mi queridísimo Manolo K, claro, la de alguien tiene que morir. Claro, después del camino maravilloso que viajamos de la mano de Manolo con las tres temporadas La Casa de las Flores, Manolo se fue a España. Antes de despedirnos, Francisco, platícame, porque además es un tema que a nosotros nos interesa particularmente del documental justamente de un colega mío, Manuel Buendía. Es un documental. Como sabes, el documental para nosotros es muy importante. Creo que indagar más en lo que estudió con Manuel Buendía es muy importante y nos hemos rodeado de Manuel Alcalá, de Gerardo Gatica, de Ina Payán, de Luis Salinas y de la narración de Daniel Jiménez Cacho. y creo que va a ser algo muy interesante y muy importante que tenemos que contar. Te agradezco muchísimo, Francisco Ramos, VP de Producciones Originales Netflix Latinoamérica. Te agradezco muchísimo que hayas platicado el día de hoy con nosotros y que nos des esta probadita de lo que viene en Netflix para todos nosotros en los próximos días y en los próximos meses. Gracias. Así que bueno, ahí van a estar, ahí van a estar para que sea, siga siendo transitable la pandemia. Por Fiestas Patrias, el Centro Histórico está cerrado. Ponga atención, para las calles de Palma, Correo Mayor, Tacuba y Venustiano Carranza, el cierre será peatonal y vehicular desde el primer minuto de este martes hasta el miércoles a la una de la tarde. República de Uruguay, Isabela Católica, Academia y Donceles no estarán disponibles para peatones de las seis y media de la tarde hasta la una de la tarde y el día de la tarde y el día de la tarde. Para vehículos, la restricción comenzará a las del 15 a la una y media de la tarde. En el perímetro que abarca desde Allende hasta Jesús María, el cierre a vehículos será de la medianoche del 16 hasta la una de la tarde. El mismo miércoles, por el desfile, no habrá acceso a la gente en las calles José María Pino Suárez y Cinco de Mayo de las nueve de la mañana a la una de la tarde. Y finalmente, Belisario Domínguez, Eje Central, José María Isazaga y Circunvalación tendrán cierres viales conforme a la demanda. Los residentes deberán mostrar su credencial del INE o un comprobante de domicilio para poder accesar en esos horarios. Niega López Obrador que el Ejército haya tomado la Catedral Metropolitana. Aseguró que su gobierno es respetuoso de todas las religiones y las libertades. Señaló a sus adversarios de difundir este rumor. En Twitter, el arzobispo primado de México aclaró que no existe toma de la Catedral Metropolitana por parte del Ejército. Sin embargo, Carlos Aguiar precisó que sí faltó comunicación al implementar protocolos previos a los actos conmemorativos a las fiestas patrias. Y bueno, al menos en tres alcaldías de la Ciudad de México habrá ley seca. Tome nota. Se trata de Iztapalapa, Xochimilco y Magdalena Contreras. La medida se aplicará el 15 y el 16 de septiembre. Claudia Sheinbaum aclaró que cada alcaldía será responsable de decidir si habrá o no venta de alcohol en su territorio. Mientras que en el Estado de México 16 municipios sí realizarán festejos por el Día de la Independencia con público. De acuerdo a la Secretaría General de Gobierno del Estado las demarcaciones tendrán grito y hasta desfile militar. Hágame el favor. Entre los municipios que participarán están a Mecameca, Naucalpan, Teotihuacán y Coacalco. 79 ayuntamientos más informaron que no habrá celebración y 30 más todavía no lo definen. Qué bárbaros. Sabe que no se lance, no vaya a las fiestas patrias. O sea, sigue todavía la alza el número de contagios. Por favor, si puede evitarlo y sí puede evitarlo. No vaya a dar el grito de lo desde su casa, desde su cuarto, con sus chelas, pues, pero todos en casa. En otros temas, Fundación IMSS recauda 811 millones de pesos para atender la pandemia. En agradecimiento, el Instituto entregó reconocimientos a los donantes, 720 millones fueron destinados para la atención de la emergencia sanitaria por COVID, principalmente para materiales e insumo para los trabajadores. Zoe Robledo dijo que esta cifra significa siete veces más en promedio a lo que cada año recibe la Fundación. Ya nos vamos. Yo soy Uriria Sierra, a las nueve de la noche y los espero en Imagen Radio. Mañana nos vemos aquí a las doce, en el tres. Mientras tanto, tenga usted muy buen provecho. Imagen Noticias con Uriria Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.